Prometo que esta vez toda mi noche será para ti No dormiré ni lo intentaré y despierto en tu deliciosa silueta Yo soñaré Señora tú que habrás de hacer la improvisada fiesta En donde no habrá invitados, no Solo tu bella imagen y mi imaginación Y haremos un gran derroche de fantasías, ilusiones Y yo, yo sabré amarte con respeto Como una gran dama mi amor y cariño te entregaré Y tú, contenta y complacida, sobre mi pecho tú descansarás No habrá días en el calendario, ni horas en el reloj No será de día, no será de noche Pues tú y yo somos, nos perderemos en la inmensidad de la nada Y por ahí navegaremos, hasta que nuestras propias conciencias Nos reclamen Don Beto Morales Y yo, yo sabré amarte con respeto Como una gran dama mi amor y cariño te entregaré Y tú, contenta y complacida, sobre mi pecho tú descansarás No habrá días en el calendario, ni horas en el reloj No será de día, no será de noche Pues tú y yo, pues tú y yo somos Nos perderemos en la inmensidad de la nada Y por ahí navegaremos, hasta que nuestras propias conciencias Nos separe